¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos al canal de nuestro nuevo vídeo! ¡Bienvenidos otro día más a Minecraft! ¡Increíble nueva aventura en el nuevo Minecraft! ¡Con el impresentable de Arcilito! ¿Qué pasa Ernie tío? ¡Ernie! ¿Qué pasa bro? ¡Mira abajo! ¿Cuánta vida tienes? Un millón 10 corazones Arciles ¡Ostras Ernie! Tiene mucha vida Ernie 10 corazones Arciles, no sé qué dices tío ¡Bienvenidos a Ernie tío! En el día de hoy estamos en Minecraft, en la nueva versión 1.16 Y nos hemos sacado una serie de cosas que nos han dicho los suscriptores que teníamos que sacarnos Porque en el Nether hay nuevas cosas impresionantes y aventuriosas Entonces las he sacado de modo creativo, efectivamente Arciles, sí, es así Las he sacado de modo creativo, no pasa nada Arciles No pasa nada, no pasa nada bro, yo no te juzgo tío Don't want to be happy Lo que sí vamos a hacer, hemos visto que hay obsidiana llorosa Vamos a ver si podemos hacer un portal de obsidiana llorosa Yo la verdad es que no lo sé Pues yo tampoco Yo lo he probado, yo lo he probado, o sea, yo he hecho un portal de obsidiana Pero eso es de toda la vida, siempre se hace y siempre funciona ¡Alo, alo, alo, alo! Eso sí, pero de obsidiana llorosa Ah, no, yo Pues a lo mejor sale un portal que está llorando No llores ¿Te imaginas? No, Arciles, no ¡Hace bien! No, Arciles, no hay que llorar ¡Ah, bueno, ya que estás picando! Arciles, voy a ver si pillo un poquito de madera Para hacernos unas herramientas y unas espadas Para ver que nos encontramos en el Nether A ver si va a haber bichos hostiles Hostilidades Oye, qué bien que en tu servidor está lloviendo, como siempre ¿Te encanta la lluvia, Ernie? Sí, sí, la verdad es que es impresionante Cada vez que nos podemos hablar en tu servidor se pone a llover Es una cosa de locos Es que mis servidores están bien mojados, Ernie Madre mía, se pone de abajo ¿Quieres que le agradezco a los dioses para que dejen de llover? Por favor ¡Oh, dioses de Minecraft y mis servidores, por favor, que dejen de llover! ¡Placa! ¡Placa! ¡Uh! Uy, Arciles ha cambiado el tiempo Creo que sí, eh, creo que me han escuchado ¡Ha salido el sol! ¡Fíjate! ¡Uh! Increíble, Arciles, eh, increíble Increíbles dioses tengo aquí Apenas ha sido el dios Arciles que la ha cambiado Apenas, apenas Este dios Arciles, de verdad Arciles, ya tengo madera A ver Yo también tengo Mesa de crafteo Madre mía, cómo estamos hoy Mesa de crafteo y la pongo aquí A ver A ver ¡Ostras, qué guapo tú! Una espada Tampoco he necesitado mucho más Toma, una chita te he hecho Te hago una espada Toma, tienes una espada por ahí No, pero sería mejor que nos hiciéramos las cosas Bueno, no sé colocar las cosas Sería mejor que nos lo hiciéramos de piedra, ¿no? Quizás Ya, sería mejor Sería mejor Pero hay que ir por piedra No lo hacemos, no lo hacemos No lo hacemos Pim, pa, pu, pim, pa, pa Ahí, 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 pica, 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 pica la cuerda Pero no piques así, ratón Así soy yo, un pa'bajo O pica seis de piedra, anda Sí, pica seis de piedra o algo Seis de piedra Ya verás posible ahora Un poco más, ¿no? Un poco más de piedra, no sé Vale, vale Mechero Vale, vale, vale Sí Tenemos mechero, tú Sí, hay mechero, hay mechero Los dioses nos han dado mechero Los dioses nos han dado mechero, ¿verdad? Nos han dado mechero los dioses ¡Oh, dioses de Minecraft! ¡Dame diamante! El dios Arciles ¡Hola, tú! Menuda mechero, me acabas de meter el dios, tú Creo que no me voy a dar de mantener Lo siento mucho Yo lo he intentado A ver, Arciles Toma Para que tengas una espada de tierra, tío ¿Pero qué dices? ¿Es asqueroso? ¿Es asqueroso, tío? Quiero piedra Vale, vale Yo quiero piedra Vale, vale Pero que me haces yo las cosas, tío Te las hago yo Ah, las vas a hacer tú Vale, vale, vale Sí, bueno Que leches Te las haces tú Ah, toma Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ah, me he pasado! Me he quedado sin nada Bueno, me hago la espada Vale, yo me hago una espada Y me hago un pico, ¿no? ¿Me ha dicho? Un pico, sí O hazte dos Así Hazte dos Sí, claro Te crees que tengo dos Me falta, me faltan madera O sea, me falta piedra Así le voy a chocar Gracias, Jenny Por tirarme de toda la basura Que tenía ahí dentro, ¿eh? He tirado los palos Para que me hicieras un pico Espérate Que vuelvo al agujero Me faltan dos Para hacerte un pico Dos de piedra Vale, los tengo Era, vuelvo para arriba ¡Vamos, tío! Uy, que se va al agujero Casi Vale, voy a ir haciendo Lo que viene siendo el portal Toma, dale Yo te... Espera, te tiro un pico ¿Dónde lo sabe? Aquí Toma, anda, un pico ¿Un pico? Vale, ya lo tienes en tu inventario Perfecto A ver, Siles Paga, paga, paga Blanca, blanca Te has pasado, te has pasado No me he pasado, Siles Bueno, venga Hazle uno más de alto, ¿no? Bueno, ya está, ya está Que zofarte que te sobre Exacto Ahí está Ahí está Eh... Problema, problema ¿Qué pasa? ¡Bueno, hostilidades! Vale, ya está ¡Uh! ¡Un arco! Lo siento ¿Me has quitado el arco, ratón? ¿Me has quitado mi arco? No, ah, sí, es verdad Lo siento Toma, toma, Siles Pa' ti, guacho Vale, lo entiendo y lo vamos a leer Yo he ganado con sudor y experiencia Lo entiendo y lo vamos a leer Mira cómo está llorando ¡Ah! ¡No, Siles! Siles, para, para Vale, esto no funciona Siles, que te mueres No era el portal Siles ¡Toma! ¡Toma semillas, Siles! Estoy que ardo, eh Estoy que ardo Mira, mira cómo ardo ¡Uh! Vale, cojo panes Eh, Siles No funciona Dime ¿Para qué sirve la obsidiana llorosa? ¿Sirve para algo? ¡Está llorando! Mira, fíjate Fíjate que le caen como Gotitas, eh Es verdad, chaval ¿Qué cosa más rara? Voy a hacer un poco A lo mejor A lo mejor Luego en un futuro o algo Ponen algo para recoger Las gotas de la obsidiana llorosa ¿Lorosa? Sí Y te puede hacer un armadura o algo, ¿sabes? ¡Ostras! Eh, sería increíble Un armadura llorosa Sería increíblemente estupitástica, eh ¡Sí! ¡Oh! El portal está hecho, eh Vale, nos tenemos que llevar también Las monturas Las cañas de pescar Y el hongo ¿El hongo? Lo has cogido ¡Me lo he llevado yo! Vale, vale, perfecto Toma, uy Ah, me voy a llevar la mesa de grafteo Por si acaso Te he dejado ahí los hongos, eh Vale, vale Como te gustan las setas, eh Venga, vamos por dentro Me encantan Luego, luego se te pasan cosas Como lo que le acaba de pasar Lo que acaba de pasar, tú Que estaba un poco mareado Estaba mareadísimo, tú Mareísimo Yo te aviso Hola, ¿qué es esto, tú? ¡Ostras, tú! ¿Esto estaba antes? ¿Esto es slime? Eh, sí El slime, sí Toma, bicho Toma, bicho A ver, los cerdos son iguales Bueno, de momento vemos que esto es gris ¡Ostras, Ernie, 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 Ernie! Ten cuidado Ten cuidado Me acabo de acordar Me acabo de acordar, Ernie Hay cerdos que te atacan Si no llevas oro encima Ostras, pues ahora ¿Cómo que oro? Oro, oro O sea, una parte de armadura en oro En plan, yo que sé Unas botas de oro Unos pantalones de oro Lo que sea Ah, muy bien Es más, esos cerdos ¡Ven, Ernie, Ernie, Ernie! Ernie, ven Estoy viendo uno Estoy viendo uno Está por ahí Fíjate Ese cerdo ¿Ves ese cerdo? Que está como raro A ver Que no te acerques Que te mata, ¿eh? Que te mata Que pegan fuertísimo O sea, están muy modísimos Que los cerdos no matan ¡Vale, que lleva ballesta! Que sí, que sí Que tiene ballesta Vamos por él, vamos por él Vaya orejas Que no, que no Y vienen los otros también Si te ataca Viene Yo que sé ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Está modísimo, ¿eh? ¡Hola! Le vamos a atacar Así le sabes qué pasa ¡Vale, vale! ¡Atácale, atácale! ¡Vale, vale! No vienen los otros ¡Ah, hay los agresos! Buenísima, Ernie Escucha, el otro no atacó, ¿eh? El de arriba dijo Va, yo paso No son de la misma raza No atacan, no atacan Creo que no, ¿eh? Perfecto, así, perfecto ¿Y esto qué es? Sí, sí ¿Esto qué es? ¡Basalto! ¿Eh? ¡Basalto! Que no va andando Sino que basalto Ya sé lo que es esto ¿El qué? ¿No ves que está muy alto? Sería basalto, entonces ¡Basalto porque está muy alto! ¡Madre mía! ¡Arsilio, es malísimo! No, es buenísimo, Ernie, tío De verdad ¿Y esto qué es? No aprecias el arte, Ernie ¡Piedra negra! ¡Te voy a sacar un bicho! ¡No! ¡Arsilio, protégeme Que me muero, guacho! ¿Cómo te voy a proteger, Ernie? Estoy mordísimo Con la espada Vale, vale ¿Qué espada? ¡Ah, vale! Espérate que sea con sable Ya está, le he tirado la lava ¡Ah, no sé que manes la lava, tú! ¿Así le estás eso? ¿Qué? La lava, en medio de la lava ¡Esto es bicho, Ernie! Eso, hay que montarlos ¿Cómo que hay que matarlos? Montarlos, montarlos ¡Ah! ¿Montarlos? Tenemos que hacer una caña de pescar ¡Ah, pa! Con el hongo ese que te gusta tanto Vale, parece ser la caña Y montar los bichos esos ¡Ah, amigo! Vale, pongo ahí Tiene monturas Tiene monturas, Ernie A ver, ¿y cómo se hace esto? ¡Sí, tengo las monturas! ¡Ah! Pues eso, eso es para esto Pero ¿y cómo se hace la caña? ¿No se hace? ¿Ehhh? ¡Déjame a mí la caña y eso! Y el otro Toma Mira, se hace Mira Mejor, mejor No, 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 Ernie Ernie, toma Toma la caña, toma la caña Mira Vas a poner Te lo voy a decir, te lo voy a decir Vas a poner La caña de pescar arriba a la izquierda En el 7, ¿vale? Sí Y en medio vas a poner un hongo ¡Hoy va! Ahí lo tienes Ahí lo tienes, Ernie Vale, perfecto ¿Qué te parece? Gracias, guacho Hacemos dos Toma una Vale, gracias Píllala Lo tengo Y dices que se puede poner la montura a esos bichos Sí Ala, pero van sobre la... Pero sí, ¿cómo llegamos hasta ellos? Hay que picar algo de piedra de esta, ¿eh? Pilla, pilla, pilla Pilla, pilla piedra Ya, 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 ya Esos bichos están guapísimos, ¿eh? Están mamadísimos, además No, en verdad no están mamadísimos Son como cerdos Somos como cerdos del... del mundo normal En el Nether solo hay cerdos, ¿eh? Sí, la verdad Increíble Me pregunto dónde estará el exoci ¿Lo encontraremos por aquí? Es broma, mis chicos Vale, tengo 31 Yo creo que ya llegamos con eso, ¿no? ¿Cuánto tienes tú? Yo tengo 39 Vale, vale Perfecto Yo creo que... Mira cómo... Mira cómo... ¿Has escuchado que... ¡Ah! Que la piedra esta... La piedra esta suena como raro Suena como que está rompiendo una alma Eh... No ¡Así les! ¿Qué? ¿Hay oro? Sí ¿Hay oro? ¿Desde cuándo hay oro? Que sí, Ernie Hay que pillar oro ¿Pero desde cuándo hay oro? Ah, pues desde la nueva versión Esto es nuevo, ¿eh? ¿Se puede pillar con este pico? Sí Mira, mira el oro ¡Hala! Pero están pepitas de oro, ¿eh? Suacho Eso no renta tanto Hay oro Entonces, con esto no me podrían atacar los bichos esos, ¿no? Eh... Claro, pero tienes que tener... Tienes que tener armadura de oro En plan... Unos pantalones de oro Unos zapatos de oro Un peto de oro O lo que quieras Algo de oro ¡Así les! ¡Este pichillo! Vale, te ayudo Guacho Vale, tienes que ponerle la armadura encima Ponle la armadura encima ¡Ay, no, pero es pequeño! ¡Este chiquito! ¡Ahí está, la montura! ¿Qué puedo montar al chiquito, tú? ¡Vamos! ¡Vamos ahí, tú! Vale, Ernie ¡Así les que me voy! Ponme a mí también Yo también quiero ¡Así les, guacho, que me voy! Espérate, párate, bicho Guacho, guacho Vale, te parado No me has dado la montura, Ernie ¿Así les puedo... ¿Puedo saltar? ¡Así les me voy a morir! Como me baja, me muero Espérate, espérate Pon más cosas Ya, ya, ya Estoy poniendo, estoy poniendo Te voy a rodear así Que viene en el line, tú Que viene en el line, chiquito ¿Qué? ¡Tarri! Ahí está Ya está Vale, Ernie, intenta subirte, tío ¿Cómo te mates? ¡Vale! ¡Estoy! Vale, mira, como... Casi te mueres, Ernie Casi te mueres, mamadísimo, tú ¡Así les toma! Tranquilo, eh Cuidado No me lo vayas a tirar a la gaba, eh Toma, toma, toma Ya está, ya está Vale, ahí está Lo tenemos, lo tenemos Toma Es que estamos aquí Ahí tiene monturos Vale Ahí está La montura, perfecto Vale Y yo tengo que montarme al otro Tú vete al otro Yo me voy con mi... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, llámale Don Pepito Don Pepito Y este va a ser Don José Caña, a ver, Don Pepito ¡Ahí ha prigado! Pero se da rato Espérate que ni toma bloque Es que no llego ahí ¡Qué guapo! ¡Así les! Mira que viene su colega Están mamadísimos esos, eh Viene Don José Venga, venga conmigo, Don José Venga conmigo Dile que venga, dile que venga Me sigue porque está siguiendo la calle Esta Claro, dile que venga, dile que venga ¿Dónde estoy yo? Venga, Don José Para que yo le ponga la esta Así le pongo a una carrera, tú Mira, mira cómo viene, mira cómo viene La traigo, la traigo ¡Guacho, vení! Ven, ven Vení, está para acá, guacho Ven, Don José Acaba de caer algo de arriba, tú Te lo juro, eh No Vale Casi me he caído Vale, le he puesto eso Y... ¡Ahí está! Dile Que ha caído No sé, creo que ha caído un zombie de arriba, eh Te lo digo En serio Vale, Asile Estamos en una carrera A lo largo de la lava Vale, lo que pasa es que no paran, eh No paran Sí, ponte otra cosa Ponte otra cosa Nos ponemos así ¿Dónde estás? Vale Nos ponemos así, ¿no? Espérate Sí, pero... Está mirando... A ver, espérate Ahí Ahí, ahí Vale Mirando para allá Vale, ponte aquí, al lado de mí Al lado de mí, Ernie Ahí Ahí Rompemos el este y le damos, ¿vale? Vale A la que yo me viva Cada uno tiene que romper el suyo, eh Ostras Su bloque de adelante Vale, rompemos el bloque y avanzamos El primero que llegue en línea recta Al final del todo gana, eh Vale Me van a deber 50 diamantes, tú Venga, va Te lo debo Tres O no O tú a mí Dos ¿Uno? ¡Uno! ¡Rompe! ¡Asiles, no sé qué estoy rompiendo! ¡Asiles, no! ¡Es legal! ¡Es legalísimo! ¡Asiles! ¡Es legalísimo! Ernie, no te voy a esperar, eh No te voy a esperar en día ¿No te puedo tirar la galla? Mi bichito corre más ¿Tú crees? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Asiles, que se ha comido el hongo, tú! ¿Cómo que se ha... ¿Cómo que se ha comido el hongo? No sé Ernie, Ernie El tuyo corre más, ¿o tú? El mío está mamadísimo, Asiles ¿Por qué el mío corre tan... ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Peter! ¡Ostras! Que si le das de comer el hongo Que si le das de comer el hongo ¡Corre más! ¡Hala, qué guapo! No sabía yo eso Está súper rojo ¿Desde cuándo estar así? ¡Oh! Vamos por el túnel ¿No hay túnel? No hay túnel Hay que rodear Escucha, escucha Pero es que está tan guapo esto De que le das de comer Y se va corriendo tú ¡Qué guapo! Y esto tampoco estaba antes, ¿no? Esa cosa así, gris No, esta cosa roja no estaba tampoco, eh ¿Vas a hacer serie, no? Me dijiste ¡Sí! ¿Esto qué es? Hoy he subido un capítulo ¡Ostras! Ernie, Ernie ¿Sabes lo que es esto? ¿Qué es esto, guacho? Es la nueva dungeon De los bichos estos ¡Uh! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Que cambia el color! ¡Que cambia el color! ¡Mira, mira! ¿Cómo que cambia el color? ¡Que se pone morao tú! ¡Ah! Porque cuando... ¡Ostras! Cuando no está tocando la lava ¡Se pone morao! ¡Mira, mira, mira! Se cambia el color ¡Se pone como malo! ¡Está triste! Sí Bueno, en verdad Se te ha triste otro rato, ¿eh? Porque si te fijas en su cara Si sube aquí No, ¿ves? También, también Si va a tierra Se pone triste ¡Hala! Le gusta la lava ¡Aaah! Le gusta la lava, tú Me matan Ernie, Ernie Vete de ahí Vete de ahí Que nos van a reventar Escucha Esta es la dungeon De los nuevos estos, ¿eh? Vamos por aquí ¿Sabes que si subimos Arriba del todo de esto Hay un cofre Super chetao? ¿Qué dices? ¿Subimos? Vamos Mira, subimos por aquí, tú ¡Que viene, Asiles! ¡Que me matan, guacho! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Que viene un bicho! Yo me bajo ¡Hasta luego, pringao! Ernie, tío Si estoy subiendo por aquí Asiles, que viene este Todo agresivo por mí ¡Si no te he hecho nada! Madre mía Mira, ¿dónde estoy, Ernie? Sube, sube, sube por aquí Asiles, yo estoy dentro ¡Ah! Claro Claro ¿Estás dentro? ¿Qué se siente? Tengo la leche ¡Cien mil años, Magistad de! ¡Así es! ¡Estamos de vuelta! Madre mía lo que me ha dejado Ernie Vente por aquí, vente por aquí, Ernie Que te voy a enseñar Ese cofre me dé muchas cosas Porque no tengo nada Eh... Bueno, a ver, Ernie No tengo nada Muchas, muchas Tampoco te va a dar O sea, seamos sinceros A ver, así me ha dicho Muchas, muchas cosas No te van a dar Escúchame, tenemos que subir Por aquí, por el lado Porque como subamos Por aquí, por dentro Nos van a reventar la cara Lo que... ¡Ah! ¡Un cofre! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Un cofre cheto! Pues vengo de aquí, tú ¡Hola! ¡Metal! Ten cuidado Si te llevas cosas de ellos Se enfadan contigo, eh Te lo digo Tarde, Arsiles Tarde Pero este es el cofre Movadísimo, eh Te lo digo también Sube por aquí, anda Vale, voy ¿Por aquí? Es que yo... Yo he encontrado un cofre de estos Pero... Me mataron Podrías hacerte una espada ¿Y esto? ¿Qué material? ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú! ¡Se han enfadado! ¡Se han enfadado! ¡Se han enfadado, Ernie! ¡Asile, necesito cargar algo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Ernie! ¡Asile! ¡Ernie, tío! ¡Ernie, guacho! ¡Ernie, guacho! ¡Asile, estoy acorralado! Me matan, me matan, me matan Me matan, Ernie Van a por ti Ah, es que yo tengo oro puesto, eh A por mí no viene, tío ¿Tú ya no tienes oro? Porque había unas botas de oro ¿En serio? ¡Ernie, tío! ¡Ernie, guacho! ¿Qué las quieres tú? ¡Te las dejo! No, no, no ¡Déjalo, déjalo! Ponte esto en la mano Pepitas de oro, loco Que eso no me... Eso no me sirve nada Van a ser un tonto ¿Te crees que me va a ativar Con el oro ese? Ponte lo en la mano Pues acaso, ¿no? ¡Vamos a subir, vamos a subir, Ernie! Sí, sí, estoy contigo Yo también estoy contigo Estoy contigo ¿Te podrías hacer una mesa de crafteo? Aunque no tendrás madera, ¿no? Eh... Sí, tengo justo Para una mesa de crafteo, sí Ya, pero no tienes palos O sí Y tengo tres palos Vale, pues toma, toma Hazte una espada Toma ¿Sí, tengo una espada? Pero de metal ¡Oh! Y a mí me da la cesa ¡Claro, macho! A ver, a ver No, 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 Ernie ¿Te doy la de metal para ti? No, no, no ¿No tiramos metal? Tengo más Ah, sí, tengo más Toma Claro, pues puedo hacer dos espadas Es verdad ¡Ole, mole! Vale, vale, vale Hago dos espadas, tú Pam, pam Toma, una para ti y una para mí Enormes, tú Enormes Vale, vamos a subir por aquí, Ernie Porque, escucha Si subimos por aquí Creo que vamos a pasar lo más fácil En... Eh... El cofre tiene que estar mamadísimo Te lo digo también Un poquito así Eso es pero, Arciles Yo también espero ¿Sabes que no siempre aparece el cofre? No me digas eso, Arciles Ahora no me lo digas Eso, a ver Eso me han dicho Me han dicho Hay fortalezas que no aparece el cofre Porque claro, el cobre es un poco raro Es muy difícil de que salga el pobre, tío Y ya, pues ya dije Ah, bueno En fortaleza no aparecerá Y mágicamente Apareció Arciles, ¿y tú cómo eres tan sabio, tío? Pues... Porque fui a la escuela Ah, yo no Claro, estudié mucho Yo no Yo iba a ser abogado Pero al final me he quedado colgado Ostras ¿No serás filósofo? ¡O es que... ¡Corre, corre! ¡Cofre, cofre! ¡Ostras, mira tú lo que tienes aquí, tú! Ponte el casco Ponte el casco de oro El casco me lo llevo yo, te lo digo Y ponte también Si quieres... Bueno, las flechas me las pillo yo, si quieres No, las flechas, tío Todo lo más patito, eh Ernie Yo no quiero nada No vamos a dejarle nada a estos cerdos Ahí está ¡Qué cerdos que son, eh! Lo que pasa es que... A ver dónde está para subir Ah, no sé O sea, aquí Falta mucho Falta mucho, Ernie Ernie, falta mucho Ya no sigue aquí la cosa esta, eh A lo mejor nos hemos equivocado de camino Claro, por ahí A lo mejor es el alcofre chetado, eh O tiene otro color No, no tiene otro color Tienen color de cofre Ah, pues entonces... Pero claro, a lo mejor es que como está esto enterrado Pues no... Va a ser complicado encontrar el cofre final, ¿sabes? Ya Pues nada, Siles Estoy escuchando a los bichos aquí ¿Sabes lo que podríamos hacer? ¿El qué qué? Bueno, nada, nada Está bien Acepto Eh, me he bajado, Wacho He bajado Mira esto, esto qué guapo, tú Cuidado, cuidado los bichos, los bichos Vale, llevamos oro, llevamos oro, llevamos oro, tranquilo Es verdad, llevamos oro Llevamos oro Es que no sé cuándo termina la vaina esta, tú Pero por aquí abajo hemos ido No hemos ido por esta, tú Del lado ¿Por dónde? Por esta del lado Es que creo que está enterrado No, es que tiene que estar aquí en la de arriba del todo Pero está enterrado ¿Ves que se ha enterrado ahí? Es que no tengo pico Dame un pico Toma Solo tengo ese pico ¿Y tú no tienes uno de piedra? No, se me ha roto antes Ostras Vamos por aquí entonces A ver si encontramos algo por aquí Así es que es esto, hay un jabalí Hay un pumba Uy, el pumba sí que te ataca, eh El pumba sí que te ataca Es un asqueroso el pumba, tú Imposible, imposible El pumba no me ataca Sí, sí, te ataca ¡Me ataca, me ataca! Sí, te ataca, sí Vente Ernie, 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 Ernie Baja, baja conmigo Baja, guacho Me va a matar el guacho ¿Qué te ha matado? No ¿Dónde estás? Eh, aquí Aquí, ¿me ves? No Aquí, aquí Te veo Mira, mira, mira Aquí hay otro cofre Tú Ostras Pues Ten cuidado, eh Que te atacan los bichos Como te vean Ostras, tú Hay cadenas, eh Ostras, cadenas ¿Eso también es nuevo? Sí Eso yo no lo he visto nunca Y aquí esto también se encierra Mira, Ernie, Ernie, Ernie ¿Dónde, dónde? Por aquí Por aquí, Ernie, tío ¿Dónde estás? Aquí Abajo Abajo, guacho Es que estoy mirando a ver este piso ¿Sabes? Que no sé lo que es Mira lo que hay aquí A ver ¡Ojo! Mira Bloque de oro Ostras Esto es increíble Sí, se encanta el libro Otro, otro pumba ahí Eh, ¿sabes que yo he encontrado En una dungeon de esta? ¡Asíle, me he caído! ¡Estos pumbas son grandes! Ernie, Ernie, te matan ¡Está modísimo, Ernie! ¡Me muero! Mátalos El que he pegado hasta atrás, chiquito ¡Asíle, hay que ponerme los pumbas! ¡Que voy, 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 voy! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Asíle! Bueno, bueno Ha caído tres niveles ¡Asíle, he caído hasta abajo de todo! Ernie Me han matado Ernie, definitivamente Creo que esa fortaleza Aún No No es para nosotros, eh Ya te lo digo ¡Es inempugnable! ¡Hasta aquí el video de hoy! Espero que os haya gustado Darle a like Suscribirse si no estáis Abajo en la descripción Tiene ese canal De los impresentables No olvidéis que el sábado 27 Hacemos directo En Mimotv La vuelta a Minecraft con Noobs Todos juntos De nuevo Nuevamente Una aventura increíble Suscribirse si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente video ¡Adiós! ¡Chao, pescado!